La Prensa.mx presenta Fue diputado local, fue senador, fue presidente del partido a nivel nacional y fue candidato a presidente de la República. Como ustedes saben, en los momentos que estamos viviendo, Luis Donaldo fue un gran visionista. Por lo cual, mucho de lo que dijo en aquel famoso discurso del 6 de marzo del 94, háganle cuenta que es como una carca fiel y exacta a lo que está pasando ahora. Y por ello, me voy a permitir leer unos párrafos del discurso que él comunicó ese día 6 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio veía a un México de comunidades que no pueden esperar más las exigencias de justicia, dignidad y progreso. Asimismo, también veía a un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que se merecen. Un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Un México de empresarios de la pequeña y mediana empresa desalentados por el burocratismo. Un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus actitudes y destrezas. Un México con hambre y sede de justicia. Un México de gente agraviada y abrigida por los abusos de las autoridades. Un México con ciudadanos angustiados por falta de seguridad. Ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que cumplan. Proponía encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no podía esperar. Queremos un México unido, un México fuerte, soberano. Un México de libertad y de paz. Porque son amplios los cauces de la democracia y la justicia. Es un video muy padre que nos deja muchísimo en cuanto a la enseñanza de edificios. Vamos a comentar en dos o tres bloques su trayectoria. Bueno, de entrada vamos a poner ahí el clip de quien era. Ahí tenemos la biografía de un otro bloque que su papá comenta. que era un muchacho muy inquieto, pero que estaba muy ligado a las actividades culturales. Y él le decía a su mamá que él quería, cuando pasaba por una escuela y veía un evento, él le decía a su mamá que él quería participar ahí en el evento. Y la mamá le decía, mi hijito, pero es que tú no estás en la escuela. Pero tú puedes hacer algo para que yo esté en la escuela. Pues sí, pero en tu escuela tú vas a participar. Es decir, ya desde muy chiquito, desde muy jovencito, él que atraía, por naturaleza propia, participar. Y participar ahorita es la palabra clave en el éxito de muchas actividades. La participación...